No hay nada que entender No quiero perder sola esta jugada Lo sientes también Lo puedo percibir Este fuego junto a ti Me quiero acercar Me quiero arriesgar Solo contigo amor Solo nuestra pasión Solo contigo amor Me rindo a tu corazón No hay nada que entender Me acerco en silencio hacia tu boca Y esa respiración me vuelve loca Yo ya lo entendí Quiero guardar por siempre este momento Que me quita hasta el aliento Me cuesta aceptar Lo que va a pasar Como un sueño irreal Me quiero acercar Lo voy a lograr Me quiero acercar Tu boca rosa Solo contigo amor Solo nuestra pasión Solo contigo amor Me rindo a tu corazón Me rindo a tu corazón Solo contigo amor Solo contigo amor Solo contigo amor Solo contigo amor Me rindo a tu corazón Solo contigo amor Solo contigo amor Solo contigo amor Solo contigo amor Solo contigo Me rindo a tu corazón